Después de 20 días de concentración en el Centro Nacional Deportivo de Alto Rendimiento, la Selección Nacional de Punsai de Taekwondo mexicano se encuentra ya en Lima, Perú, para entrar en acción en el décimo campeonato mundial de Taekwondo Punsai, el cual se estará efectuando del 29 de septiembre al 2 de octubre. Ayer por la tarde el Selectivo Nacional, que está compuesto por 32 taekwondoines, tuvo una sesión de entrenamiento en el Parque Kennedy de Lima. Esto con la finalidad de afinar detalles, además de dar un sano esparcimiento a los mexicanos de una manera algo peculiar, ya que mientras estos realizaban sus movimientos de Punsai, muchos de los paseantes aprovecharon para tomar video y fotos. Por otro lado, es la primera vez que la entidad oaxaqueña aporta integrantes al representativo azteca para un mundial de esta especialidad. Arlette Carrasco estará participando en la categoría menores de 40 años, mientras que William de Jesús Arroyo lo hará en cadete. Los mexicanos, quienes están bajo el mando del entrenador coreano Kang Jong-li, entrarán en acción este viernes en el Polideportivo 1 de la Villa Deportiva Nacional de Lima. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.